¿Qué pasa con la casa de San Martín? Porque escúchenme, usted no va a creer una cosa lo que me pasa a mí. Yo anduve buscando para irnos, ¿no? De la casa. Y la casita que yo había hecho eran dos piecitas de chapa nomás, de chapa de cartón. Bueno, cuando yo no le digo que fui a verla porque no he visto nada, ¿eh? Porque no sé qué me da. Dependía de un juego. Todos me quemaron, ¿eh? Cama, colchón, todos me quemaron. Ni cuchara, ni la olla, nada, nada no tengo. Yo digo que a lo mejor sacaron ellos todas mis cositas. Y la tienen, ellos. Y usted acá está con su nieto y algunas cosas. ¿Por qué llegó a estar acá? ¿Está viviendo prácticamente acá en la calle? Sí, acá estoy en la calle porque yo estaba ocupando una casita ajena. Y la precisan. Yo ahora el 5 de octubre cumplo 90. Bien. 90 años necesito una mano para vivir en algún lugar. Sí, yo quisiera, ojalá sea un pedazo de campito. Para mí es igual. O sea, con eso ya podría armarse. Claro, sí. Ajá. Bien. ¿Se ha acercado alguien a ofrecer ayuda? No, no. No, no, mi hijo. Porque una que, no sé, yo nunca pido nada ni nada, ¿vio? Sí. Lo único que yo no he salido a buscar trabajo y nadie me da. ¿Está su nieto ayudándola? Sí, él está conmigo. Sí, él trabaja en la gallería. Bien. ¿Quiere volver para Hernandarias o conseguir algo acá en Paraná? No, yo voy a ir a donde pueda vivir, tener mi gilatia y todo, ¿vio? Y tengo un perrito, nada más. En un lugarcito. Siempre que no esté amontonado, ¿vio? Bien. Que haya casa, pero no amontonada, como hay muchas partes así. Sí. Anoche dormí en la calle. Sí. No, no, no. Sí.